¿Qué es la MUNI? Esperamos que pese al frío, la gente saque su calorcito interno porque se garantiza que hay una linda calefacción en el anfiteatro. Así que estamos muy contentos con esta iniciativa de la MUNI porque es la única forma que los que hacemos podamos hacer lo que hacemos o lo que intentamos hacer. Así que esperamos a todos este viernes a las 21 y 30 para la reposición de MUMU, muchas mujeres. Así que acá la dejo con la otra mujer de Confundivas, Lidia. Para que cuente de qué se trata MUMU, con qué se va a encontrar la gente. Bueno, se va a encontrar con muchas mujeres de muchos lugares, de muchas condiciones, de muchos... Es un arcoiris de mujeres, un arcoiris de mujeres que, bueno, con todo lo que les pasa, lo que no les pasa, cuando debería pasarles, pero no. Y, bueno, es una manera de liberarnos, de sentirnos, de hacer una especie de comunión con estas mujeres que van a ir para que nos ayudemos con una sonrisa, con una sonrisa nos ayudemos a seguir adelante. El humor, sobre todo, en esto que nos pasa a las mujeres y que podemos buscar algún punto en común, pero también pueden ir los hombres o no. Por supuesto, sí, sí, sí. Además, bueno, son lindas las devoluciones después, porque es muy lindo ver hombres en la sala que se identifican con lo que decimos, porque, bueno, a lo mejor da la casualidad que conviven con alguna mujer, quizá, no sé. No, sí, el humor como resistencia, decíamos, ¿no? El humor en tiempos difíciles como los que estamos atravesando. Hoy tenemos un día bisagra en la historia nuestra, política y social, con lo que se está debatiendo en este preciso instante. Así que nos parece importante esto de la resistencia a través de la risa, que no es banalizar la realidad, pero sí a lo mejor espejarnos y reírnos por no llorar, que por ahí es nuestro aporte humilde desde nuestra posición también de educadoras. Así que nos encanta. Bien, ¿cómo será el viernes? La cuestión de las entradas también es algo que se consensó con el ciclo, con esta forma de hacer teatro en Río Tercera. Claro, el teatro espontáneo tiene la particularidad de que va a ser a la gorra. Así que, bueno, a la entrada van a estar gente entregando sobrecitos y después, bueno, según lo que cada uno pueda aportar, pone el sobrecito y lo entrega a la salida, que es una forma muy linda de no... O sea, si no querés poner nada, no pongas nada. Y, bueno, es un detalle sencillo, pero muy lindo, porque es algo particular, cada uno verá qué pone. Bueno, nosotros a lo sumo en el recreo un testito de hierbas con una galletita vocación. Ay, no, en mi escuela no hay vocación ni en las galletitas. Sí, estamos pensando, tenemos... Ahí hay una obra, hay un embrión de obra, ahí estamos pariendo otra obra, pero de teatro convencional, ¿no? El stand-up, que es lo que vamos a hacer el viernes, es una obra también de todas mujeres protagonistas, con muchos hombres ausentes nombrados, pero sí, todas mujeres. Y estamos en ese proceso tan hermoso que es el de la escritura. Así que empezamos en el verano, en las vacaciones. Y, bueno, esto viene impactado por otros proyectos y otros trabajos que nos van surgiendo, además de la vida, que es pródiga y es compleja. Así que, bueno, ratito que tenemos, seguimos apostando por esta obra, que ya tiene nombre, esta obra se mete con el universo de lo que nos cubre de la ropa y esta obra se llama Como Dios Manda. Así que está en proceso de creación.